Este es el resumen de las notas más destacadas de netnoticias.mx en la semana. El canciller Marcelo Ebrard anunció que India enviará a México equipo para aplicar la terapia celular contra el cáncer, uno de los tratamientos más innovadores contra esta enfermedad. Algunos de estos métodos suponen aislar directamente nuestras propias células inmunitarias y simplemente incrementar su cantidad. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, informó que las expectativas del sector turístico prevén un ingreso de 31.169 millones de dólares en divisas por parte de visitantes internacionales en 2023. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que fueron localizados los cuatro estadounidenses reportados por el FDI como secuestrados. El funcionario declaró durante la conferencia presidencial que la Fiscalía confirmó el hallazgo, pero que de los cuatro, dos habían fallecido y uno se encontraba herido. Los primeros dos meses de 2023 han representado un serio riesgo en la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres adultas de la ciudad, luego de un alto número de denuncias por violencia familiar, abusos y violaciones de índole sexual. Según el informe del Observatorio Ciudadano de Justicia Especializado en Género, de Red Mesa de Mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres mexicanas, pese a que el Día Internacional de la Mujer conmemora y recuerda la lucha por los derechos y una vida libre de violencia. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que las mujeres son el cambio de motor en México y el gobierno siempre será solidario con estos movimientos. Al 28 de febrero de 2023 se tenía registrados ante el INSS 21.660.469 puestos de trabajo, de los cuales 175.874 se generaron en febrero. Los sectores económicos con mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones, con 5.7%. Sigue pendiente de toda la información al momento en etnoticias.mx.